Buenas noches. Hola Víctor, Alberto Gómez Barros, Onda Cero Radio. Te preguntaba ayer cómo ibas a contrarrestar el poder ofensivo del Celta, individualidades y asociaciones. Decías que después del partido nos lo comentabas, así que adelante. Ahora toca, ¿no? Ahora ya no hay nada que esconder. Con la película vista, además. Bueno, nosotros hemos planteado el partido, como habéis visto, con un 4-4-2 presionante arriba. Entendíamos que nos enfrentábamos a un rival que una de sus principales virtudes es la capacidad de generar ocasiones de gol. Celta es un equipo que, según los datos que me han pasado, hace una media de unos 16 remates por partido. Hoy ha hecho seis. Pero ha hecho seis presionándoles arriba. Lógicamente, en el tramo final del partido, además con algún jugador nuestro con problemas físicos, pues el rival te mete más dentro de tu propio campo. Pero aún así, pues, defendiendo y defendiendo arriba, como hemos planteado el partido, presionando, hemos cortado esas vías de juego suyo a través de los centrales a Augusto y Vás. Y hemos tratado de obligarles a jugar más directo. Y el partido en ese juego directo ha sido más de ida y vuelta algo que a nosotros nos interesa mucho por la velocidad de nuestros puntas y por la salida que tenemos también de nuestras buenas contras rápidas. Entonces, pues ahí hemos llevado el partido a una parte que nos interesaba. Y hemos tenido, aparte del gol, pues, ocasiones bastante claras para poder haber hecho alguno más. Es verdad que el Celta también ha tenido un par de ocasiones muy claras. El mano a mano de Nolito y la situación del penalti. Bueno, eso está el trabajo también de nuestro entrenador de portero, fantástico Manu Sotelo, con la información que le da a nuestros porteros sobre los porcentajes de los lanzadores rivales. Y ahí se recoge el premio a ese trabajo. Entonces, bueno, a partir de ahí, esas dos situaciones del rival. Y no ha tenido Germán que hacer ninguna intervención de gran mérito. En cambio, nosotros, pues, en esas situaciones de contra, hemos generado ocasiones bastante claras para haber conseguido más ventaja que llegar con un 1-0 a esos minutos finales en un partido que ha sido muy intenso, que ha habido muchas disputas. Lógicamente, esa presión adelantada no se ha exigido en lo físico. Y algún jugador ha acabado con alguna molestia de calambres. Pero creo que ha tardado mucho en llegar al segundo gol que hemos merecido antes. Víctor, este es un deporte de rotaciones. Muchas veces hablamos de las distintas alineaciones que convocas. Quizás ahí está el secreto del buen juego, porque no se descompone. Es que en el fútbol no hay un secreto, no hay ningún secreto. Es decir, aquí todo es válido. Nosotros queremos un deporte competitivo. Y estamos trabajando para ser competitivos en cada partido. Y entendemos que, lo hemos dicho muchas veces, queremos que sean protagonistas todos nuestros jugadores. Unos tendrán más minutos, otros menos. Pero el protagonismo en el campo, en los entrenamientos, se lo tienen que ganar ellos con su trabajo. Y hoy es otra demostración más. Les felicitamos por el partido que han hecho, el esfuerzo. Y ahí se ve el nivel, tanto físico como de juego, de jugadores que no están contando con tantos minutos como otros. Que entran al equipo y son capaces de dar un nivel competitivo muy alto, que es lo que nos importa. El nivel competitivo del equipo, que está por encima de cualquier individualidad. Te viches, Vítor, por los resultados, sobre todo en la segunda parte. Sobre todo después de ese tiro a Pau, ¿no? Que parecía ocasión más clara 2-0 cuando el equipo estaba replegado en su área. Para seguir con nuestras estadísticas de ser el equipo que más palos hace, pues hemos golpeado otra vez al palo en ese fantástico tiro de Juanfran. Cuando el resultado está justo, pues siempre está la incertidumbre de que cualquier tipo de jugada puede caer a favor de un equipo o de otro. Pero nosotros hemos seguido buscando el segundo gol y, bueno, fruto de ello, fruto de esa existencia y de seguir buscándolo, pues lo hemos conseguido encontrar de la manera menos previsible con ese autogol del Celta. Pero que tiene mucho que ver con el carácter del Depor, el carácter de nuestros jugadores que nunca se rinden y, como nuestra afición, ese lema que tiene esta hinchada nunca se rinde, pues nuestros jugadores tampoco y van a muerte a por todos los balones. Víctor, ¿qué es lo que ha ocurrido en esa jugada en la que te vimos molesto? Estaba Juanfran, al final no pudo seguir. Ese barullo, ¿qué es lo que ha ocurrido ahí? Bueno, es que ha sido una jugada muy rápida que me han caído en una disputa los dos jugadores prácticamente encima. Y yo entiendo que Udieti le ha hecho una entrada muy fuerte a Juanfran, le ha hecho daño. Entonces, cuando me los he encontrado encima y se levantaba, le he parado a Udieti diciéndole que esperara que le había hecho daño a nuestro jugador para que le pudieran atender. Entonces, bueno, pues ahí se ha montado el lío, pero no ha habido ningún problema. Bueno, el señor colegiado me ha amonestado entendiendo que mi comportamiento no ha sido adecuado. Yo pido disculpas, pero vamos, simplemente ha sido la reacción porque se me han caído encima. Y yo he visto a Juanfran, que se ha hecho daño y, bueno, creo que ha habido un ambiente de deportividad durante todo el partido sensacional. Cuando los jugadores tenían algún tipo de problema, se echaba el balón fuera, se ha respetado por un equipo o por otro, como no podía ser de otra manera. Y en esa jugada un poquito, pues yo creo que más ha sido la confusión que otra cosa, porque luego no ha pasado absolutamente nada. Lógicamente, pues los jugadores que han venido desde fuera se pensaban que había pasado algo. Y Udieti a lo mejor ha entendido que yo le he dicho algo, pero que no le he dicho absolutamente nada. Quizá, pues, simplemente eso, que esperara. Claro, él quería sacar y yo quería que no sacara porque teníamos un jugador que se había hecho daño. Nada más. Sí, Juan Cudeiro, El País. Comentabas antes el número de remates del Celta, que han sido considerablemente menos de los que acostumbran, ¿no? Y creo que ahí había un dato que supongo que esta semana no aumentará, que es que el deportivo es el equipo de primera división que menos remates concede a los rivales. ¿Podemos entenderlo ya? Antes hablabas del carácter del equipo. ¿Podemos entender ya qué es una característica del deportivo de Víctor? Bueno, podéis entender, para entendimientos, todas las cabezas pensantes que haya tendrán su propia opinión. Nosotros, lo he explicado varias veces, el fútbol se compone de ataque y de defensa. Tratamos de ser lo más eficaces en ataque, tratamos de generar el mayor número de ocasiones que podamos en ataque y tratamos de que los rivales nos generen el menor número de ocasiones, es decir, ser efectivos en nuestro trabajo defensivo. Estamos teniendo buenos números a nivel defensivo, lógicamente, consiguiendo que todos nuestros rivales que vienen con números importantes de ocasiones de gol sean reducidos. Pues ahí está esa estadística y esperemos poder mantenerla hasta final de temporada porque es muy interesante, pero no nos dedicamos solo a eso. Como he comentado antes, hoy hemos reducido las virtudes del rival porque entendíamos que era muy interesante defenderles adelante, no defenderles atrás. Hay otros equipos a los que quizás sea más interesante defenderles atrás, depende del análisis que se haga, pues eso se plantea. Y como tenemos un equipo versátil que queremos que siga creciendo y que no nos acomodemos y tengamos capacidad para sorprender a los rivales, pues trabajamos de esa manera. Pero por supuesto que también trabajando en el aspecto ofensivo, no solo en el defensivo. Otra vez más, Víctor, que protestaste mucho fue después del problema que hubo entre Jonathan y el Tucu Hernández. Parecía que el árbitro se acercaba al Tucu y que dio la sensación de que se dio cuenta de que ya tenía una amarilla y que por eso no se la saca. ¿Tú tuviste esa sensación también desde dentro del césped? Ha sido una jugada rocambolesca, pero queda, como se suele decir, secreto sumario, porque no voy a comentar lo que me ha comentado el cuarto árbitro, queda ahí, son circunstancias que pasan hasta incluso en los equipos arbitrales, con la tensión que hay y situaciones de ese tipo se pueden dar situaciones rocambolescas. Pero nada, no pasa nada, no pasa al final absolutamente nada y ahí queda. Sí, enhorabuena, buenas noches. Gracias. A mí me gustaría que si puedes hacer un balance global de lo que ha sido el partido, el derbi, el ambiente y también si la victoria te hace especialmente feliz por ser contra el Celta. Bueno, estamos tremendamente contentos, lo primero por nuestra afición, porque sabemos lo importante que es para ellos este partido en la temporada. Estamos muy contentos por los tres puntos, que teníamos muchas ganas de sumar de tres en tres y romper esa racha de partido sin conseguir la victoria. Y por eso felicitamos a los jugadores, porque el esfuerzo que han hecho ha tenido el premio merecido. Entonces, muy contentos por nuestra afición y muy contentos por los jugadores. Estamos, el cuerpo técnico, muy contentos por los jugadores, porque ese esfuerzo que han desplegado en el campo ha tenido sus frutos y permite que nuestra afición esté contenta y pueda celebrarlo. Gracias.